Amigos, estamos de regreso. Gracias por continuar aquí a través de María Visión, esta señal que es una luz para todos nosotros. Y en este programa del amor a la alegría te invitamos a crecer, a convertirte en la mejor versión, a convertirnos todos en nuestra mejor versión, porque pues es mandato de Dios, es palabra de Dios que dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial lo es. Y para ser perfectos, pues aspirar a esa perfección, somos perfectibles. Ojalá algún día fuéramos tan perfectos como Dios, pero bueno, nos falta mucho, mucho, mucho para recurrir. Pero para ser más perfectos, cada día tenemos justamente la voluntad. Y bueno, pues por eso estamos platicando aquí con mi querida Tachi acerca de la voluntad. Y hablamos de que no hay un periodo sensitivo preciso, aunque si formamos desde pequeños, la voluntad de los hijos es mucho más fácil que sean adultos ya más constantes, más perseverantes. Claro, si vamos manejando con ellos ese hábito, el hábito de fortalecer la voluntad. Por ejemplo, yo le digo al niño, chiquitito, tienes la oportunidad de comerte un dulce después de comer. Siempre y cuando comas bien tus verduritas, todo lo que tienes que hacer y yo te voy a dar ese chocolate al terminar. Entonces, ¿qué pasa? Ya el niño fortalece la voluntad de comer bien porque quiere comerse ese chocolate. Entonces, tú le estás enseñando a verdaderamente con sus hábitos fortalecer lo que busca, lo que quiere. Y siempre llevarlo por el camino del bien, buscar lo bueno, buscar lo mejor. Lo mejor es lo que nos acerca a Dios, ya lo decíamos. Entonces, desde pequeñitos, llevarlos por ahí, siempre con hábitos sanos, con una vida en orden. Yo no le puedo decir al niño que lleve una vida de orden si yo no la llevo. Entonces, tener una vida familiar de orden, en diálogo, en comunicación. Y que el niño vea el esfuerzo que yo hago por quitar lo que me hace daño y que él lo vea para que cuando él tenga algo que quitar que le haga daño, pues el testimonio lo esté llevando a hacerlo. Y se fortalece. Es parte de la educación. Es parte de la educación de las familias. Yo te decía al principio, hacemos lo que culturalmente vemos, lo que la familia hace. Y lo vemos en todas las culturas. Entonces, bueno, pues en la nuestra están los valores. Yo no voy a enseñar a mi hijo a pedirle respeto si no lo respeto a él. Y entonces ahí entra, siempre es ingrediente a la voluntad, siempre va a estar ahí en todo lo que hagamos. Siempre que queremos alcanzar algo bueno para nosotros, pues es necesario poner en práctica la voluntad. Porque aquello que anhelamos, aquello que queremos, aquello que vemos como bueno, bello, verdadero, pues siempre requiere un esfuerzo. O sea, no es como en el tema del vicio, que el vicio es abandonarnos, dejarnos y dejarnos llevar por el placer, como la macarena. Como les digo yo, la famosa macarena que vivía dándole alegría al cuerpo, ¿no? Y dándole gusto al gusto. Y entonces, pues eso es muy sencillo y no nos cuesta trabajo. No, pero no. Por la parte concupiscente que tenemos como seres humanos, pues tendemos a eso y es más fácil. Es más fácil ir al placer. Claro. Que a buscar otra cosa. Que lo estoy con. Yo me acuerdo, esto está de risa, estaba yo en la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén. Y entonces nos estaban moviendo del lugar donde estábamos porque ya estábamos todos los peregrinos muy sentados, muy a gusto, en unas bancas para la celebración de la Pascua, ¿no? De la vigilia pascual. Y claro que esos lugares eran los reservados para los sacerdotes, pero nadie nos dijo, pues estaban libres, pues llegamos y nos sentamos. Y luego llegan los soldados y nos empiezan a empujar, 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 empujar y pues era un corredero porque todo el mundo se levantaba así, ya saben, ¿no? Se recorría agarrando la banca porque no querían dejar la banca. El caso es que ya comprendimos que había que dejar la banca, no sé qué. Pero yo, un poco sacada de onda por como nos estaban tratando y empujando y haciendo así para atrás, volteé con el soldado y le dije, ¿pero por qué? O sea, y volteaba y me decía, ¿eres cristiana? Y yo, sí, soy católica. Entonces, ¿vienes a misa? Y yo, sí. Y entonces, cállate, me decía yo, cállate tú, ¿no? Y me dice, tienes que ser estoica, estoica. Y le decía, no, el soldado eres tú, ¿no? El estoico tienes que ser tú. Pero me encantaba porque él en su papel de, tienes que ser estoica. Y pues sí, claro, tuvimos que estar ahí disfrutando y viviendo esa gran bendición de la vigilia pascual ahí en el santo sepulcro de pie, ¿no? Y fue una misa que es larguísima. Y la vivimos y luego con esa satisfacción. Entonces, cuando haces un esfuerzo, te sobrepones, te vences a ti mismo, pues luego te quedas más contento. Claro, te vienes a paz interior, ese momento de decir, hice lo, hice el bien, hice lo que tenía que hacer. Me vencí, ¿sabes? Me vencí a mí mismo. Mira, muchas veces pasa. Yo, este, conozco gente, yo tengo recuerdos de personas que no podían hablar, que les costaba mucho trabajo hablar. Y me acuerdo mucho de un compañero que decía, es que a mí me gusta la oratoria. Y no sabía hablar, tenía frenillo en la lengua y hablaba así, ¿no? Y entonces decía, pero es que yo quiero concursar en oratoria. Y al contrario de las burlas de los compañeros, ¿sí, tú, cómo no? ¿Para qué hables con la cefe? Entonces, él empezó a tomar ejercicios y se ponía un lápiz en la lengua y luego trataba de sacar la lengua aunque le doliera y empezó a hacer una serie de ejercicios hasta que llegó a concursar. No ganó el primer lugar, pero sí estuvo en los finalistas. Pero venció su temor, venció su defecto, ¿no? Y ahí entra la fuerza de la voluntad. Tengo un defecto físico, tengo a lo mejor una debilidad, pero yo quiero hacer eso y entonces pongo esa fuerza de voluntad para lograrlo. Una vez que lo logras, obviamente, más que la satisfacción, es el sentirte bien. Es decir, pude hacerlo y voy hacia adelante. Es la corona, finalmente, ¿no? La corona de la vida, ¿no? Darte cuenta que te puedes vencer, puedes alcanzar eso y dices, wow, lo logré. Y luego viene otro reto y otro reto y este es el constante perfeccionamiento. Pero bueno, ¿qué les parece si vamos a ver el testimonio de Mariana, una chica que nos comparte parte de su vida en el tema de la voluntad? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mariana y les voy a compartir un testimonio sobre la voluntad. Yo no conocía cuál era mi voluntad y estaba ejerciéndola de los demás, metiéndome en problemas, cometiendo error tras error, permitiendo que otros ejercieran su voluntad sobre mí y me opacaban a mí, hasta que cometí un error que complicó mi salud, que complicó mi escuela, que complicó mi familia. A mi ver, todo se me cayó, todo mi mundo se me cayó, todo lo que yo había construido. Busqué ayuda, pedí ayuda y la encontré y estoy trabajando en mi formación, estoy trabajando, ejerciendo mi voluntad. Conocí también la voluntad de Dios, conocí que yo debo de amar y debo de ser amada. Conocí que yo valgo, que yo debo de saber lo importante que es Mariana. Actualmente, estoy llevando a cabo un proceso en donde estoy corrigiendo todos mis errores, en donde estoy aprendiendo y estoy llevando a cabo lo que estoy recibiendo en asesorías. En el apoyo en el que me dan, estoy corrigiendo con mi familia, estoy corrigiendo con los que me rodean, pero más que nada me estoy corrigiendo a mí. Y estoy sabiendo lo que en verdad valgo y lo feliz que soy y que estoy logrando por mí. Gracias. Bueno, lo que más me gusta de este testimonio es que es una chica joven y nos damos cuenta que cuando al joven se le habla con la verdad, se le propone un proyecto de vida, se le habla del amor de Dios en su vida y de cómo Dios quiere algo bueno para ellos, reaccionan y les cae el 20, se sienten amados. Yo creo que esto es lo más importante, hacer al joven sentirse amado y valorado para que pueda responder y comprender. Y la vemos, me encanta. La vemos y es una niña chiquita y puede ver niños más chiquitos. Lo que pasa es que precisamente el motor que nos va a mover a hacer todo eso, Meche, es el amor. El amor a mí mismo, el amor a los míos, el amor a todos y el amor a Dios. Si yo me siento amada por Dios, si yo siento que ese amor que Él me da lo puedo reproducir para los demás, va a ser muy fácil manejar, poder fortalecer mi voluntad. El problema es cuando nos dejamos llevar por ese vicio tan terrible del egoísmo, ¿no? Yo el ego soy para mí, yo lo hago yo, yo por mí, para mí y solo yo. Entonces ahí es donde viene, pues que ya nos fortalecimos esa potencia, ¿no? No, crecimos el yo. Sí, crecimos el yo, bajamos el amor, bajamos el amor a Dios, el amor a los demás y el amor como esencia, como potencia que tenemos, ¿no? Entonces, si nosotros trabajamos en base del amor, el amor que recibimos, el amor que podemos dar, a través de eso podemos fortalecer la voluntad. A través de la voluntad podemos tranquilizar la conciencia y entonces podemos encontrar la felicidad. Ah, pues ahí está el caminito, ya no lo dijo Rocío. Para alcanzar la felicidad, pues a trabajar la voluntad, a escuchar la conciencia y ya con eso alcanzamos la felicidad. Con eso alcanzamos la felicidad. Y amando, sobre todo amando, ¿no? Amando, sobre todo eso. El motor de todo es el amor. El amor. Y el amor, cuando trabajamos y hablamos con amor y caminamos con amor, regañamos con amor. Lo decías Ana Agustín. Sí, lo decías Ana Agustín. Porque esa frase maravillosa de ama y haz lo que quieras, después, a veces nomás nos quedamos con esa partecita, pero dice, si callas, callarás con amor. Si corriges, corregirás con amor, ¿no? Entonces, pues a ver que todo lo que hagamos lo hagamos con amor. Si discutes, no está malo discutir. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes opiniones. Discute con amor. Sí, y con respeto, claro. Con respeto. Ven discutir, me ven que no estamos, que no estoy pasiva diciendo, sí, todo está bien. No, considero que esto no está bien, pero lo hablo con amor. Y podemos discutir y tener diferencias, pero siempre basados en el amor y sobre todo para amar, pues necesitamos fortalecer también la voluntad. Claro, claro, claro. Amar el bien, ¿no? Eso es un gran, y más en este mundo que nos está tocando vivir. Rocío, muchísimas gracias. Gracias a ti, Meche. Gracias a Lupita. Gracias al programa. Gracias, amigos. Y bueno, pues estamos en el camino precisamente de fortalecer nuestra voluntad para poder apoyar a los que se acercan a nosotros. Claro que sí, a través del servicio de asesoría familiar, que sea en Valora, ya saben, comuníquense si tienen alguna necesidad específica. Con muchísimo gusto en este servicio que se da de forma voluntaria, de una forma preciosa que lo hace todo el equipo de asesoría. Pues ahí van a encontrar esta respuesta. Y bueno, pues vamos del otro lado del estudio con Rebe y con Armando. Muchas gracias, Meche. Y agradeciendo también a todos los que han estado en contacto con nosotros. Tenemos muchísimos comentarios y muchísimas preguntas y también nos están viendo de muchísimos lugares. Alfredo Hernández, desde Tala, Jalisco. Me encanta el programa y quisiera saber cómo conseguir algunos libros que me ayuden a conocer la voluntad. Más adelante, en una sección de Lupito, vamos a tener algunas sugerencias. Y Irma Mendoza Mesa, desde Magdalena, Jalisco, nos está sintonizando. También quiero mandar un saludo a Chiapas, a todas las personas que se comunican desde Chiapas. Por favor, no olviden poner su nombre. Armida Delgado, de Aguascalientes. Gracias, mil gracias. Y Erika, de Monterrey. Luz Helena, Medellín, de Querétaro. Y Claudia García Rojas, de Metepec, México. Así como Elvira Castañeda Huerta, que nos están sintonizando aquí en Guadalajara. También a Elda Parral, de Chihuahua. De Parral, Chihuahua. A Angélica, de Sonora. Gracias, gracias por sintonizarnos. María del Refugio Briseño, desde aquí de Zapopan, Jalisco. Y también algunas personas que han estado a través de las redes sociales. Rosa Cristina Cabrera Núñez, buenísimo el tema, estás participando. Manolo Morales, desde Tuxtla Gutiérrez. Hilda Mora, también estás participando. Carmen, de Valle de Juárez. Graciela Macías, de la ciudad de Villahermosa. Y Magdalena, de Guanajuato. Gracias, gracias por comunicarse. Antes de irnos a la pausa, te recordamos que hoy estamos obsequiando el libro Despierta, Mujer Dormida, de Lupita Venegas. Y las diferentes formas en que puedes estar en contacto. Tenemos un correo electrónico, amoryalegría, arroba mariavisión.com y puedes estar en contacto con nosotros. También a través de los teléfonos, que es aquí, en María Visión, 37701800. Dentro de la República Mexicana, agregas el 33, 37701800. Fuera es 0133. También tenemos el WhatsApp, que fuera de la República Mexicana es más 521-3339-508246. Dentro de la República Mexicana, basta solamente con el 3339-508246. Pero también tenemos en redes sociales. El Facebook de Lupita Venegas y Mecha Covarrubias. Ahí puedes dejar tus comentarios. Vamos a ir a la pausa. Te invitamos a que sigas con nosotros para las conclusiones de este programa, para mencionar algunas de tus preguntas y comentarios y las secciones que tenemos pendientes. Entonces, no te despegues, estás a través de María Visión y este es tu programa, Del Amor a la Alegría. ¿Sabías que en la voluntad no se trata de realizar actos sobre humanos? Más bien, se trata de hacer las pequeñas cosas de cada día una suma de esfuerzos y actos viriles, que puedan llegar a ser algo grande, una suma de actos de amor. Gracias por continuar con nosotros a través de María Visión. Estamos ya en la recta final de este programa, Del Amor a la Alegría. Y es momento de ir a construir nuestra fe en compañía de Lupita Venegas. Vamos para allá. ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Para allá? Eh, me parece bien. Aquí sí que hay alegría, ¿eh? Vamos caminando del amor a la alegría. Y hoy estamos invitándote a fortalecer la voluntad de tus hijos y fortalecer tu propia voluntad. Acuérdate, podemos hacerlo. Cree en ti. Mucho del problema de que yo no cambio es porque no creo que puedo cambiar. Me acuerdo perfecto de esta imagen de aquel elefantito que le ponen un anillo en su patita y una cadena atada a una estaca de 30 centímetros que se hunde en la tierra. El elefantito quiere caminar y se atora y el elefantito aprende que no puede irse lejos si está atado a la estaca. Pero resulta que ese elefantito va creciendo y luego pesa toneladas y no le cambian ni la estaca ni la cadena. Solo va creciendo el tamaño del anillo porque su pata se hace patota. Pero ese elefante, cuando sea mayor, nunca se va a mover de cerquita de la estaca. ¿Por qué? Porque cree que no puede. Pero si ese elefante se diera cuenta, nada más levanta así la patita y vámonos con todo y está acá a donde quiera. Pero él cree que no puede. Mucho de nuestros problemas es eso. Yo creo que no puedo y me autobocoteo. El padre Nibardo decía, la verdadera razón no es no puedo, sino no quiero. Y en el fondo no quiero porque no creo en mí. Por eso el primer material que te voy a recomendar para construir tu fe en el tema de la voluntad es este, la verdadera autoestima. Es un CD que he grabado con conceptos muy claros de qué es tener amor propio. Dios quiere el amor propio. Dios no quiere de ninguna manera que tú no te quieras a ti mismo. Él nos pide amarlo en primer lugar a él, amar a los demás y también a nosotros mismos. Este es muy buen material, la verdadera autoestima. No tengo aquí el material de Enrique Rojas, pero tiene un muy buen libro sobre educación de la voluntad. Todo lo que sea, Enrique Rojas es garantía como autor. Cinco piedras que obstaculizan tu bendición. Aquí también Juan Alberto nos va a hablar de cómo es importante fortalecer la voluntad para recibir las bendiciones del cielo. Un muy buen libro de Paco González. Enrique Rojas es novelado y este don de todos y privilegio de unos cuantos es la verdadera libertad que se alcanza forjando sabiamente la voluntad. Otro buen libro de Paco Francisco González, Lecciones para la Vida. Estos libros los encuentras aquí en la librería de María Visión. Y al mismo tiempo que ayudamos al sucedimiento del canal, nos ayudamos a nosotros mismos. Las cosas de Dios son hermosas porque siempre implican ganar, ganar. Finalmente te presento este libro de Gabriel Herrán. Gabriel Herrán ha escrito para ti, Rompiendo mis cadenas. Para romper cadenas de esclavitud, de vicios, necesitamos desarrollar la fuerza de voluntad. Y él nos habla de esta clave de empezar por la mente. Es la mente que hace al hombre libre o esclavo, rompiendo cadenas. Todos estos libros los vas a encontrar aquí en la librería de María Visión. Y no sé si está el de Enrique Rojas, pero también te lo recomiendo mucho. Busca, este es un psiquiatra español contemporáneo, muy activo. Enrique Rojas, también su hija, por cierto, están haciendo una gran labor en esto de la formación de la voluntad. Y él dice, pues sí, que es la facultad que más debemos desarrollar. Acuérdate, en el mundo de hoy se está privilegiando el sentimiento, pero el sentimiento no puede gobernar tu vida. Si van estas tres facultades en un auto, inteligencia, voluntad y afectividad, lo hemos explicado así y es una imagen que funciona muy bien. Si en el auto van las tres facultades, ¿quién debe conducir? La que actúa es la voluntad. El Espíritu Santo impulsa y la voluntad dice, actúo, quiero, me determino. Por tanto, el que va al volante es la capacidad de la voluntad. Como copiloto va la inteligencia, que te dice las consecuencias de tus actos, que te señala cómo está el camino, si hay un peligro, si hay que frenar un poco. La inteligencia te va diciendo la verdad sobre las consecuencias de tus actos. Y en este automóvil la inteligencia iría como copiloto. Y sentada cómodamente atrás, con su cinturón de seguridad bien colocado, iría la afectividad, los sentimientos. Recuerda, los sentimientos nos acompañan en la vida, pero no pueden ser los que determinen nuestras acciones. De ahora en adelante, si vas a decidir algo, hazlo con inteligencia y con voluntad. Claro, el primer peldaño es la fe. Creo en ti, Señor, ¿qué quieres tú? Yo quiero que tu voluntad sea mi voluntad. Si tú lo quieres, Señor, lo quiero yo. Y así hacer que nuestras voluntades se unan, la de Dios y la mía. En ese momento me voy a sentir con el deseo de hacer el bien, de obrar el bien, para los demás y para mí mismo. Por eso la voluntad funciona para ti, haciéndote cumplir tus metas. Ponerte metas es importante, que sean alcanzables y medibles. Así se desarrolla la fuerza de voluntad. Ten pequeños actos de voluntad. Por ejemplo, para controlar tu carácter, no grites. Si deseas gritar, habla bajito. Es un muy buen ejercicio de la voluntad en la parte emocional. Ahora, quiero saber de ti, quiero estar en contacto contigo. Queremos saber tus preguntas y darnos el tiempo de poder responderlas. Por eso me voy hasta el otro lado del estudio con Rebeca y Armando, que están en contacto contigo. Vamos para allá. Muchas gracias, Lupita. Y bueno, vamos a concluir dando algunos de sus comentarios y los saludos que tenemos. Norma Elena, muy buen tema, me encanta. Gracias por compartir con nosotros y Dios les bendiga. Gracias por participar, así como Rosa Cristina Cabrera Núñez. Y todas las que voy a mencionar han felicitado el programa. Gracias, gracias por estar pendiente de la transmisión. Miriam Guerrero de aquí de Guadalajara. Rosa Mármol de Huacán, Puebla. Rosa María Félix de Villahermosa. Quiero mencionar una pregunta que nos hacen de forma anónima. Yo, viendo el programa, me di cuenta que tengo el problema de una adicción. Quisiera saber cómo ejercer mi voluntad en este aspecto, mencionando el comentario que dijo Lupita de la persona que quería dejar de beber. ¿Mensajitos ya? Más mensajitos, claro que sí, perdón. Rosario de Huejutla, Hidalgo. Salvador Romero, Mendoza. Él se comunica desde Santa María de los Lagos. Elizabeth Rojas de Perote, Veracruz. Marisela de Puerto Peñasco, Sonora. Y Rocío Vallejo de Veracruz. Gracias, gracias a todos por estar con nosotros. Y ahí vamos a estar contestando ahorita todos los WhatsApp que nos han enviado. El otro comentario que tenemos era sobre si el Espíritu Santo es la persona que nos inspira. Para conocer la voluntad. Son los comentarios y preguntas que hay. Vamos al otro lado del estudio y a las conclusiones del programa del día de hoy. Muchísimas gracias, Armando, Rebe. Gracias a todos los que se han comunicado con nosotros y están participando el día de hoy. Y bueno, pues estas preguntas, estas inquietudes que hay en el auditorio, Lupita. Yo primero quiero saludar, me decían de Santa María de los Lagos, probablemente es Santa María de Lagos, donde conozco una familia hermosa, Miguel y Anita. Y saludos a ellos y a toda la comunidad allá, una comunidad muy bella en torno a un lago precioso que está en el cráter de un volcán, se llama Santa María del Lago. A ellos, Anita, Miguel y a toda la comunidad, les mando un cariñoso saludo. Y a fortalecer la voluntad. ¿Cómo salir adelante? A ver, yo tengo este vicio, el alcohol, me estoy dando cuenta que tengo este vicio. ¿Qué hay que hacer? A fortalecer la voluntad es poner medios. Si no pones medios concretos, con solo decir, lo voy a dejar, lo voy a dejar, lo voy a dejar, no sirve. Entonces, te propongo los medios sobrenaturales primero. Visita el Santísimo Sacramento, ofrécele al Señor tu día, busca, esto es espiritualmente, busca un buen confesor, pídele ayuda, dile, Padre, no me he confesado de alcoholismo, hay muchos que me dicen, yo nunca me confieso de que me emborracho. Y sí, es un pecado. O sea, todo lo que te hace daño o daña a los tuyos, es pecado, va contra la voluntad de Dios. Dios quiere que te cuides. Entonces, claro que hay que confesarse de las borracheras. Algunos me dicen, yo no me he confesado jamás, hay que hacerlo. O hay quienes dicen, no, es que yo me confieso siempre de lo mismo, ya me cansé. Acuérdate cómo nos decía Papa Francisco, Dios no se cansa de perdonar. Nosotros nos cansamos de pedir perdón. Entonces, medios sobrenaturales, visitas al Santísimo con mucha fe, oración, una buena confesión, procurar la comunión lo más frecuentemente posible, sobrenaturales. Ahora, medios naturales. Es muy difícil dejar el alcohol sin un grupo. Hay que buscar ayuda. Y la ayuda de un grupo te va, de veras, a fortalecer. Aprenderás a vivir el día de hoy y a dar minuto a minuto lo mejor de ti. Así, busca ayuda, pon medios. Si no pones medios, no va a ser magia. Para dejar un vicio, hay que poner los medios y normalmente los grupos fortalecen mucho. Así es. Y habría una pregunta del Espíritu Santo y la voluntad. Ah, sí. ¿Es el Espíritu Santo el que nos hace hacer la voluntad de Dios? Bueno, sí. El Espíritu Santo nos inspira. Mira, el Espíritu Santo es el inspirador. La buena emoción de deja tu vicio viene del Espíritu Santo. Ahora, la fuerza de voluntad es la acción, porque la voluntad es el motor, es el que trabaja. La voluntad no está dormida, no piensa bonito. Esa es la inteligencia. La inspiración viene del Espíritu, pero tu voluntad actúa. Sí, el Espíritu Santo puede estar aquí diciendo, deja de beber, deja de beber, y tú, no, sigues bebiendo, ¿no? Exactamente. Más escaso a la emoción o a la inspiración del Espíritu Santo. Pues bueno, hemos terminado el programa, se nos va rapidísimo el tiempo. Quisiéramos una hora más, por favor, producción. Bueno, el día de hoy me encanta dar este regalo a alguien que queremos mucho, porque tiene años en contacto con nosotros. Y bueno, pues así me lo pasaron, ¿eh? Aquí no hay mano negra ni nada. Santiago Gervasco. ¡Ah, guau! ¡Hermoso! Sí, de verdad, tiene años con nosotros acompañándonos en todos los proyectos que hemos hecho desde radio, desde el 2001, más o menos. De verdad, Santiago, te queremos, te conocemos. A lo mejor tienes una debilidad visual, física, pero tienes la mirada de Dios, porque estás lleno de las cosas buenas. Te felicitamos, Santiago, y qué bueno que estás en contacto con nosotros. Te queremos mucho, y aquí está tu regalito del día de hoy. Hay que pasar a recogerlo aquí a las instalaciones de María Visión. Lupita, muchas gracias. Gracias, Mecha, encantada de estar contigo. Y te queremos invitar siempre a caminar del amor a la alegría. Hasta la próxima. Bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!